hola nuevamente en esta ocasión quiero enseñarles cómo va a ser la nueva forma de enviar las tareas ya no van a tener que estar descargando nada todo va a ser por medio de el internet todo va a ser completamente en línea he hecho una tarea de prueba se vienen a donde dice trabajo en clase luego nos vamos a la unidad número 1 y vamos a buscar la tarea número 3 aquí está la tarea 3 la tarea número 3 vamos a le damos ahí y luego permítanme vamos a entrar entran a su materia verdad trabajo en clase vamos a la unidad número 1 y aquí aparece tarea número 3 damos clic ahí y aquí dice escribe tres oraciones en inglés va ahora lo que van a hacer es lo siguiente de ahora en adelante verdad a partir de la tarea 3 en adelante este es el procedimiento que van a realizar aquí está tu trabajo ustedes van a dar clic ahí y se les va a abrir el documento siempre en el navegador ahí está la indicación de la tarea que la tarea dice write three sentences in english escribe tres oraciones en inglés entonces viene usted comienza a trabajar aquí aquí escribe número 1 lucas is my brother la segunda oración la segunda oración iris blue la tercera oración my mother my mother is beautiful the beautiful ahí está la tarea usted ya la terminó ya la terminó verdad que va a ser ahora bueno simple y sencillamente ahora ya no se va a venir a archivo ya no va a descargar ya no va no no ya no va a ser nada de eso solamente se viene y cierra se viene en la parte de arriba y le da a la x y la tarea ya está hecha pero no me la ha entregado todavía verdad y si usted quiere ver si la tarea si lo que usted hizo quedó guardado pues se viene de nuevo a la área donde dice tu trabajo se viene la área donde dice tu trabajo y ahí le va a aparecer todo lo que usted ha hecho entonces usted cierra ya no tiene que descargar nada desde ahora en adelante solamente le va a dar aquí donde dice entregar le va a aparecer un mensaje deseas entregar la tarea se enviará un archivo junto para tarea 3 prueba usted le dice que si le da entregar y ahí está su tarea ya fue entregada y eso es todo de ahora todas las tareas van a ser completamente en línea no van a necesitar el word el excel no nada de eso todas van a ser en línea y esta va a ser la nueva forma así que espero que se vayan acostumbrando cualquier duda repitan el vídeo vuelvan a ver denle pausa vuelvan a ver desde el principio y van a ver que no es nada del otro mundo espero que hayan entendido gracias